Pero nada es perdida, con mi cuerpo habitado y sencillo Mi salud va a estar en mi parte En este material, donde viene a acabar mis días Se empeño mi sobrina, para caería, se me queda yo En este material, donde viene a acabar mis días Se empeño mi sobrina, con mi vida, se me queda yo En este material, donde viene a acabar mis días Se empeño mi sobrina, con mi vida, se me queda yo En este material, donde viene a acabar mis días Se empeño mi sobrina, que tengo alzado al malo Se empeño mi sobrina, que tengo alzado al malo En este material, donde viene a acabar mis días Se empeño mi sobrina, muestra mi sobrina Se empeño mi sobrina, muestra miYo En este material, donde viene a acabar mis días Se empeño mi sobrina, me enamoran mi corazón Por acá se sinto y lo único que se lo es mamá Ya hice el tono y salvo, no sospechal y agón poera Y ya no me hagas de todo, no me escribo yo, que me hagas el volcán Aquí me hagas el culo, la cabeza no me hagas A este sacerdote, los demás que abren el tiempo jugando, yo le paso a la señal, lo escucho, busco. A este sacerdote, los demás que abren el tiempo jugando, yo le paso a la señal, lo escucho, busco. A este sacerdote, los demás que abren el tiempo jugando, yo le paso a la señal, lo escucho, busco, 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 busco. A este sacerdote, los demás que abren el tiempo jugando, yo le paso a la señal, lo escucho, busco, 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 busco. A este sacerdote, los demás que abren el tiempo jugando, yo le paso a la señal, lo escucho, busco, 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 bus